Los agricultores del municipio de San Vicente se concentraron frente a las instalaciones del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal CENTA de la ciudad de San Vicente. Ellos manifiestan que a consecuencia de la sequía que afecta al país han perdido en su totalidad los cultivos agrícolas. Habíamos sembrado hortalizas, no tenemos que sacar a vender, se secaron. La pérdida ha sido muy grande, entonces nosotros ahorita sí necesitamos la ayuda y por eso es que estamos aquí. Sembramos dos manzanas de maíz, tres manzanas de maíz y debemos dos mil, mil quinientos en el banco. Luego realizaron una marcha pacífica por las principales calles de esta ciudad, hasta llegar a las oficinas de gobernación departamental para hablar con las autoridades y que les ayuden a buscar soluciones ante esa problemática. Se le va a buscar solución al problema, tengamos paciencia, porque de un día a otro es mentira que van a venir con las paquetes y se los van a dar solo por adán. Ellos manifiestan que son aproximadamente unas cuatrocientas manzanas de maíz las que se han perdido. También dijeron que si las autoridades competentes no toman cartas en el asunto, las medidas de presión aumentarán. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.